Y a partir de ahí, ya, era contento con él Él me llamaba, oye, me hace falta verte ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y a partir de ahí, ya, era contento con él Él me llamaba, oye, me hace falta verte No, 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 no Eso no se puede decir Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme, con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino Una masa que se hace notar La juventud de hoy Un pilar fundamental Jóvenes de revolución Meceta en la batalla Y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución Meceta en la batalla Y a Cuba ponle corazón Quiero a todo el mundo Dándole like al canal De Jóvenes en revolución Compartiendo el directo Quiero a todo el mundo Suscribiéndose al canal Dándole like a la página de Facebook En Twitter y en Instagram Porque esto es Patria o muerte Venceremos Y vamos con todo Y todos con Jóvenes en revolución Los jóvenes que están sentados aquí No son el reflejo al lado De una política fabricada Ni mucho menos Es el resultado de una historia concreta Que se ha materializado En el diario cumplimiento del deber El jefe de la revolución El comandante en jefe Nos enseñó Que solo con la unidad Podremos alcanzar Los grandes éxitos de la patria Y la generación histórica Que lo acompañó Nos demuestra todos los días El papel del ejemplo A la hora de asumir Cualquier responsabilidad Tenemos que salir De este pleno De este congreso Con la satisfacción De que sea el ejemplo La principal arma Para contrarrestar Cualquier tipo de campaña Contra la revolución cubana Las palabras vacías No se van a quedar Sentadas en un lugar Si no somos capaces De asumir con responsabilidad Que solo con ejemplo Cumpliremos el legado Del comandante en jefe Y voy a cerrar Con un poema que dice Para la unión De las obras comunistas De las fuerzas armadas Que dice al final solamente Creo en ti Fidel Gracias por todo Fidel y Raúl Por el regalo De confiar en la virtud Por ver en la juventud A los nuevos tripulantes El rumbo Sigue adelante Y ni el mal tiempo podrá Quitarle la lealtad Que con la patria Se escribe Porque cuando se vive Con la fuerza en la razón Arranca su corazón Al principio que compido Pinta el robo El puente Y muera Cuando se vive ¡Pátria a muerte! ¡Pátria a muerte! ¡Pátria a muerte! Abrazongo familia Muy buenas noches Como les contábamos En horas de la mañana Hoy estaremos demostrando Que a Otaodio Se le ha colado en el rancho Un agente de la seguridad Del estado cubano Si familia Como les contamos Y para que no vayan a decir Que estamos inflando Vamos a exponer Al mismísimo Otaodio Y al invitado Reconociéndolo Pero bueno Eso viene luego Porque este tema No solo tiene Sin dormir Otaodio No, no Para nada Hay otros mal llamados Influencers Que andan muy asustados En estos días Como por ejemplo Nuestro burrito amaestrado Si, si El ultranormal Con el odio Que le tengo A ese cuadro pedo Resulta que A él Recientemente Le dejaron Un regalito En su casa Y eso lo tiene Como decimos los cubanos Apendejado Ese carro Tiró Dos papelitos El papelito ¿Qué dice? Le voy a poner El mesías de Cuba La mayoría de americanos Apoyan a su gobierno De Estados Unidos Pero bueno Vamos a comenzar Con el tema De Otaodio Y el agente Que lo visitó Pero dejemos que sea El mismísimo Otaodio Quien lo presente Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Y oye Que felicidad tengo Porque Para hablar de Cuba Para analizar Lo que pasa en Cuba Y para Y para ver todo En un espectro Mucho más grande Bueno pues Hace falta Hablar con gente Que estaba allí Que acaba de llegar De allí Y ese es mi estado De hoy Señoras y señores En exclusiva Desayunando con nosotros En el rancho Aquí está Jonathan Campilongo Bienvenido Bienvenido Del campo Bueno yo sabía Que el hongo Viva El hongo Oye que tal Bueno Presentado ya El agente Mongolongo Dejemos que sea El mismo Quien nos diga De entrada Donde están Sus pensamientos Aún Quedarme con eso Porque yo estoy acá Pero mi mente Todavía está allá Muy bien Aclarado esto Que es muy importante Que lo mantengan en su mente Por algo que le comentaremos luego Pues aclarado eso Vamos con la entrevista Que comienza Por supuesto Familia Como las entrevistas A las que son sometidos Los cubanos En cuanto llegan a inmigración En ese país Donde tienen que mentir Sobre el tema Del miedo creíble Pues este No es la excepción Y lo primero que hace Es mentirle sobre ello A Otaodio ¿Cómo te decides ir de Cuba? Eh... Por miedo Literalmente por miedo Tengo miedo Muy valiente de tu parte ¿No tenías miedo en Cuba Diciendo Por supuesto Pero claro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No voy a tener confianza Tengo miedo Ya lo vieron familia El llevado y traído Miedo creíble Del que todos Deben dar fe Para poder poner un pie En ese país Pero bueno De eso ya hemos hablado En otros videos Así que mejor vayamos Al pollo del arroz con pollo El pollo del arroz con pollo Para ponerlos en contexto Muy rápido familia Este muchacho Llega al rancho de Otaodio Y una de las primeras cosas Que hace Es comentarle A Otaodio De la gente Que lo atendía en Cuba Con nombre incluido y todo Que no se llamaba Si Que me llamaba y todo Esteban se llamaba Y claro Tratando de darle legitimidad A su posición de opositor Tiene que amenazarlo Públicamente Esteban Por si lo estás viendo Que yo sé que lo vas a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Van a salir? Yo me acuerdo de tu cara Yo me acuerdo de tu cara Y donde te me das Ahí te voy a hacer foto Y te voy a publicar En todas partes Así que para acá no cruces Mira Mira como tiemblo Mira que miedo tengo Mira que miedo tengo Ya me he cagado Con tu relato Ahora bien familia Después de escuchar A la gente mongolongo Montando su show En el rancho Escuchemos como Poco a poco Y sin querer Se le van detallitos Que demuestran Que él sí colaboraba Y colabora aún Con la seguridad del estado ¿Ustedes no me creen? No No lo dije yo ¿Y qué hacía ese hombre? Y Esteban me llamó Me sentó una vez Para verlo en un parque Y yo fui yo Y yo fui yo Y yo fui yo Y recuerdo que me senté Con él en un parque Yo quería verlo En algún bar Sentarnos en algún lugar Y me acuerdo que me dijo No mira si nos sentamos En algún lugar Te vas a meter en un problema Porque la gente va a pensar Mal de ti Te van a ver mal Y espérate Que aún no has visto nada Él me dice No, no Vamos a ir en un bar En un parque Porque yo Trabajo para la seguridad del estado Y yo lo que necesito Es conversar contigo Y el aval está bien Y el aval está bien Eso no me lo esperaba Sí familia Así como lo escucharon Que él se reunía Con Esteban en un parque Que Esteban le dijo Que era de la seguridad Y que quería hablar con él Y que él accedió Pero bueno Ustedes seguro nos dirán Jóvenes Eso hasta ahí No demuestran nada Y puede ser verdad Pero lo que viene ahora Es mucho más fuerte aún Porque vamos a escuchar De su propia boca decir Que se ponía a disposición De la seguridad Para ayudarlos A hacer su trabajo Le dije Mira Tú vienes a hacer tu trabajo Y yo vengo ayudante A que tú hagas tu trabajo Vamos a hablar las cosas Como son y ya ¡Ah! ¡Ah! Lo dijo! ¡Lo dijo! Caramba Otaodio Si te lo está diciendo Clarito, clarito Que él le dijo A Esteban El agente de la seguridad Del estado Que lo iba a ayudar A hacer su trabajo Y yo vengo ayudante A que tú hagas tu trabajo Vamos a hablar las cosas Como son y ya O sea Que le iba a informar Y todo Concho Otaodio Te lo acaba de Retregar en la cara ¿Qué más pruebas Tú quieres? Le dije Mira Tú vienes a hacer tu trabajo Y yo vengo ayudante A que tú hagas tu trabajo Vamos a hablar las cosas Como son y ya Es más Otaodio Escucha como él mismo Se pone a completa disposición De Esteban ¿Qué es lo que te hace cuenta? ¿Qué es lo que te hace cuenta? ¿Qué es lo que te hace cuenta? Más claro Ni el agua Es más familia Ahora les vamos a demostrar Que Otaodio Y su acompañante Se dieron cuenta Por la forma En que este muchacho Se dirige Cuando habla de Esteban Vean aquí por ejemplo Como le dice Compañero Esteban Y seguidamente Observen los gestos De Otaodio Y compañía ¿Toma la televisión? ¿Ellos te sugerían Algún tipo de contenido? No, no, no Nunca te decía ¿Y por qué no tocas El tema de Que se yo? Cuando tuve El encuentro ese Con el Con el compañero Esteban Con el compañero Esteban Con el compañero Esteban Están locos Que me hizo las sugerencias Que me hizo las sugerencias Que me hizo Que me hizo El compañero El compañero Estaba un gober Las caras de Otaodio Y la de su fiel escudera Lo dijeron todo ¿Verdad familia? Se notó como inmediatamente Quisieron reprocharle Por usar el término Compañero Vaya que ahí Se le fue a la gente Mongolongo Pero bueno familia La cosa no queda ahí Y Mongolongo Reconoce Que a partir de su Primer encuentro Con Esteban Pues automáticamente Comenzó a hacer Su contacto directo Y a partir de ahí Ya era contacto con él Él me llamaba Oye me hace falta verte ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Y a partir de ahí Ya era contacto con él Él me llamaba Oye me hace falta verte No, 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 no Eso no se puede decir Te sigues hundiendo en el fango Molongolongo compadre Eso no tenías que haberlo dicho Qué locura esto eh Eres agente de la seguridad del estado Trabajas para la seguridad del estado Por cierto ¿Qué es lo que dicen siempre los gusitrastes Cuando tratan de demostrar Que un mal llamado opositor Es agente? ¿Alguien lo sabe? Yo, yo ¿Alguien? Yo sé, yo sé Pregúntame, pregúntame Pues ellos siempre los acusan De no haber sido arrestados nunca en Cuba ¿Cierto Nubofamilia? Eso, 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 eso Después de mí Fueron por ustedes Y resulta ser de que A ustedes No los cogieron presos De hecho A ustedes Los autorizaron La seguridad del estado Los autorizó Increíbles declaraciones Muy duras la verdad Ah pues bien Veamos ahora Como nuestro agente Mongolongo reconoce Que él nunca fue detenido Aquí en Cuba ¿Alguien que te detuvieron? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sospechoso ¿No les parece? Y ahora lo vamos a escuchar De su propia boca Reconocer Haber hecho algo Que ya es común Entre ellos Me llevaron Incluso En la primera cita Me hicieron firmar un papel Eso me suena Me suena Esta misma semana Yo le mostré Esta foto Ponme una foto Un funky colaborando Con la seguridad del estado Colaborando Con la seguridad del estado Colaborando Con la seguridad del estado Lo he pillado Se ha caído Con todo el equipo Pero familia Ustedes recuerdan El dicho ese De que jugando Se dice las mayores verdades Pues para poner Lo que viene a continuación Lo vamos a presentar Por la repercusión Que tiene Con el intro De los hermanos Del canal El indiscreto Que por cierto Les recomendamos suscribirse Pero bueno Vamos con el intro Y después Con la gran verdad Que se dijeron Mutuamente ahí Las cosas Se están empezando A poner más tensas Que un tornillo flojo En un submarino Porque dicen Que hay La seguridad del estado Está mandando Para acá Creadores de contenido No Esteón Esteón me mandó Por acá Esteón 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 Me mandó Por acá No le haga nada Porque se pudre Todo hermano Ahí lo tienen familia Entre jueguitos Y risitas Sale a relucir El miedo Que tienen Todos ellos Con el tema De los agentes Que le están infiltrando La seguridad del estado En sus propias narices Que lograron Pues demostrar Que están rodeados Y no es de agua Que no pueden confiar En nadie Esa es la pura verdad Por cierto Familia Que entre las tantas cosas Que el agente Mongolongo Reconoció en la entrevista Hubo algo Que estamos casi seguros Fue una de las líneas De mensajes Que le indicó Esteban decir Justo cuando llegara Al rancho Y es demostrar Que cuando ocurre Algún hecho Como los del 11 de julio Pues que la mayoría Lo que están Es para grabar Con los celulares Y es una minoría Las que realizan Acciones contra el gobierno Pero escuchemos Escuchemos como lo reconoce Mongolongo Hablando de este mismo tema Yo creo que Hay muchas personas Grabando Y pocas haciendo A ver Repitemos la repetición Hay muchas personas Grabando Y pocas haciendas Y le pego Un cachetadón Ahora bien familia Para acabar de demostrar Que el agente Mongolongo Continúa firme Con la misión Planteada Por nuestros órganos De la seguridad Queremos que escuchen Con atención La seguridad Con la que él Se dirige Hacia Esteban Que por cierto Ya esto no es En el rancho De Otavio Sino en su casa Este es un mensaje Directo Para la persona Que yo sé Que tú vas a ver Este mensaje Suave Yénica Suave Pero bueno Dejemos que sea Él mismo Quien nos ponga En contexto Sobre lo que pasó Yo acabo de llegar Del trabajo Ni siquiera me ha quitado El uniforme Y en la puerta Me encontré El correo de hoy Y dentro de los paquetes Me encuentro con este sobre Y no entiendo Cómo me llegó Nos infiltramos En el lugar Con mayor seguridad De Norteamérica Ah bueno Agente Mongolongo Explícanos Qué era lo que había En el dichoso paquetico Pues dentro del paquetico Venía este otro paquetico Más pequeñito Y junto al sobrecito Venía esta nota Que dice Miren bien Que esto es Para que miren bien Un regalo para ti Para que te dices De verdad De Esteban Y tu Dios Fidel Ahí lo ven Pero suéltalo Mongolongo Que más había en el paquete Porque sabemos Que hay más Mucho más Señoras y señores El personaje misterioso Me envió Nada más Y nada menos Banderón Del 26 de julio Qué detallazo Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Te pasaste Me sorprendiste Vaya Es que me has dejado Atónito Te lo agradezco A ti A Esteban Es chiva Es chiva No la voy a romper No la voy a quemar La voy a guardar La voy a poner Como decoración Es chiva Qué chiva Tú voy a tener un lindo recuerdo De ti que tuviste Este detallazo Por mí Acabadito de llegar A los Estados Unidos Por cierto Familia Que en algunos momentos De esa directa Tuvo sus incongruencias De esas de decir Una cosa ahora Y otra después Pero bueno Eso lo achacamos A la poca experiencia Miren aquí por ejemplo Persona que me envió Este regalito No sé cómo Tienes mi dirección No sé cómo La conseguiste No sé cómo hiciste Que esto Llegara aquí Pero si lo hiciste Para meterme miedo Estás embarcado O embarcada Estás jodido O jodida 15 minutos más tarde Esa persona que me está Haciendo pasar Por este momentico Incómodo Pero si lo hiciste Para meterme miedo Estás embarcado No sé cómo Tienes mi dirección Tengo miedo Tengo miedo Y qué bueno Que están los medios De comunicación Qué bueno Que están los medios De comunicación Tengo miedo En este momento Y bueno familia Claro que tenemos Que terminar Con Arqueto Rubio Reconociendo Quienes somos Los que tenemos La mejor seguridad Del mundo La inteligencia cubana Es una de las agencias Mejores del mundo Ellos son los mejores Del mundo Y lo han hecho por años Ellos son los mejores Del mundo Y lo han hecho por años Los debajo del mundo Y lo han hecho por ellos Del mundo Y lo han hecho por ellos Y lo han hecho por ellos Y la tecnología Y lo han hecho por ellos Y ya ves, es para eso, en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para agradarle, pero en un lugar escurso. Hasta la vista compay. Hasta la vista compay. Otáole la llevo a cañón. Hello, hello. 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 Hey. He. Hello. Hey. You know. Hey. Con ideas que no son reales Sacude el popo quito te la araña Ese bobo que te engaña solo son patraña Una manada de cucarachas fuera de la casa Que vive en su vida hablando musaraña Y el cristal me empañan, pero eso no es peligro Ay que lindo, va a quedar en mi domicilio No me tires piedras si tu techo es delirio Y unas cuantas polillas queriéndose comer La historia de mis libros Mientras más barro escoria más tranquilidad Mala mía, mis ideas pueden más que tu matar Tienen haber un millón de bichos más Pero lo voy a barrer con la escoba en la sociedad Pero que rico se barre, que rico se barre Aquí te tengo mi escoba para que te agarre Para que te agarre, yeah Que rico se barre, que rico se barre Aquí te tengo mi escoba para que te agarre Barriendo mi casa Barriendo mi casa Barriendo mi casa Lo malo pa' afuera O ya, 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 ya Núñ por el presidente que está trabajando muy bien, y bastante, digo, más veces de la cuenta. Adiós, Karen. ¡Acoma! ¡Pues el corazón! Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo, no se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha, escucha, que sí, que tienes que ya, que ya, que ya, pero suscríbete en el canal antes de irte, y luego, ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Hínchate.